Agradecemos a todos por haber estado acá, yo sé que es duro mantener la atención, no sé si por tanto tiempo o tan tarde, pero nos parece que este tema ameritaba y creo que el tema que queríamos que alguien comentara es, ¿de qué medida esto es posible conectarlo con la educación? Nos fuimos a lo más básico, tenemos los problemas más básicos y los procesos más básicos, ¿qué nos dice esto? o ¿cómo podemos conectar este mundo durante la educación? Para eso invitamos a tres comentaristas de los que yo se los veo a dos, así que van a hablar dos comentaristas, una es clave de lema de psicología y educación, y el otro es Ángel Caput, que es lo que es estable, los invito a pasar, pero ¿puedes entrar? Bueno, se han puesto tibios, pero bueno, les doy la palabra, sí, por lo menos si es parte de el clave, si tienen necesidad, leer primero la palabra a Ángel, leer primero a Ángel que a un poco, para que te dé un comentario, y después de un comentario, pero el clave está bien. Bueno, lo primero que quiero decir es, con la comiseta de neurocientífico puesto, es felicitar a tu colega, Diego, pero por la exposición, por lo claro además es una experiencia bastante variada, pero por otro lado, quiero felicitar a los organizadores porque esto realmente se necesitaba en nuestro ambiente académico, pero además se me ocurrió en la charla varias cosas que me parece, sacándome la camiseta ahora de neurocientífico, poniéndome la camiseta de ciudadano, digamos que, con el barraje de la neurociencia, puede opinar, como ciudadano, yo veo claramente cosas muy ligadas entre educación y neurociencia, sobre todo porque todo lo que ha mostrado es el desarrollo del individuo y la importancia de algunas cosas en ese desarrollo. Lo que mostró, al principio, sobre el desarrollo del lenguaje e incluso también morfológicos que se producen, es obvio. El hecho de cómo poder manipular de desde el punto de vista didáctico, la presentación, es decir, regular los recursos que ese servicio tiene, que ya nos mostró, también es obvio. Es decir, que todo eso tiene que llamar la atención y tiene que necesariamente meterse en el sistema educativo, no sólo desde el punto de vista de la educación de los jóvenes en desarrollo, sino en la educación de aquellos que van a ser educadores. porque es necesario entender esto para saber cómo manejar los recursos y para saber que lo que uno hace a veces implica cambios a largo plazo, que incluso se transforma no solo en cambios de software, sino también en cambios de software. Eso es un poco lo que a mí se me ocurre. Es decir, por ejemplo, una pregunta que yo tendría para los dos. Bueno, ¿dónde están los periodos críticos para cada una de estas etapas? Bueno, yo, como siempre leo, ¿no? Yo vi a mis hijos, hay un periodo crítico para aprender a leer, digo, ahí cuando empieza la escuela, un poquito después, pero después hay un click, como en los 14 años, donde de repente la falta la ortografía, se levanta un día para la chica. O no. O no, pero... ¿no? Entonces, es una pregunta que intuitivamente siempre me surgió. Y, bueno, lo mismo pasa, bueno, ¿cómo es lineal la curva de desarrollo de manejo de los recursos? O hay periodos críticos también que uno tiene que manejar, ¿no? Eso sería un poco la primera aproximación de este tema. No sé si... No sé si... La palabra que está... Sí, bueno, vamos a ver. Con respecto a los periodos críticos hay mucho mito y mucha historia, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión es que, evidentemente, probablemente hay ventanas de oportunidad que en determinado momento de desarrollo se cierran y que, eventualmente, pueden abrirse en algunos casos. En plan 2. Entonces, hay distintos periodos críticos para distintas funciones cognitivas y algunos periodos críticos son más, digamos, fijos, más difíciles de modular y hay otros periodos críticos que son, bueno, pues, suelen tener un momento que se cierra, pero en ciertas circunstancias podemos abrirnos de nuevo, ¿no? Entonces, si nos referimos al lenguaje, el lenguaje es un número de muchas cosas. El lenguaje es aprender, por ejemplo, pensemos en aprender una lengua, una segunda lengua, ¿no? Cuando esa segunda lengua se aprende, cuando ya uno, bueno, pues tiene 10, 12 años, 7, o sea, no hay un número mágico, pero cuando ya no es ese bebé, se obtienen diferencias dependiendo de la parte del lenguaje que se testee, ¿no? Entonces, es fácil aprender el vocabulario, pero es muy difícil aprender el acento, es decir, la sonología, es muy difícil aprender la sintaxis y podemos llegar a ser muy buenos en una segunda lengua, pero nuestro cerebro probablemente, bueno, tenemos datos que nuestro cerebro utiliza caminos diferentes que cuando tú aprendes esa lengua de pequeño, ¿no? El otro día en la Latin American School también nos comentaba que, bueno, que hay periodos críticos que pueden volver a abrirse, como el periodo folológico, que, bueno, se sabe que a los 8 o 9 meses el bebé, pues, digamos que desaprende, el bebé viene con las posibilidades de aprender cualquier contraste de cualquier lengua del mundo y a partir de los 8 o 9 meses ya se hace el tuning, se hace el ajuste con la lengua materna, con la lengua a la que está expuesto, con las lenguas a las que está expuesto, y entonces, bueno, los otros contrastes, por ejemplo, el contraste RL, que para nosotros en español es muy importante, en japonés, no, entonces ese bebé japonés dejaría el contraste RL y por eso, pues, bueno, sería muy difícil, o sería muy difícil a los japoneses aprender después de obras como en español, pero sí hay un periodo crítico que se puede, nos decía el otro día, pues, abrirse y ese es uno de los... Y yo estoy chupando mucho micrófono, se lo paso ya. Un comentario muy rápido, que sí hay periodos críticos, pero, por ejemplo, el sistema visual, le lleva 10 o 11 años desarrollarse, así es que es un periodo muy largo. Y por otro lado, creo que es muy importante entender que en rehabilitación ha cambiado radicalmente lo que creíamos. Hace años alguien tenía un infarto cerebral, si había un problema en las áreas primarias, decían, lo sentimos, esto jamás va a mejorar. Y hay unos estudios preciosos de los 3 años recientes, donde se enseña que con aprendizaje perceptual se puede abrir un poco la ventana y estamos entendiendo mucho del cerebro por hacer eso. Es decir, si alguien entrena nada más en sensibilidad al contraste, no pasa nada. Pero si entrenas a alguien en estímulos que se mueven y mejora la actividad de EMT, del mitotemporary, después puede mejorar la actividad en B1. Entonces, por un lado es importantísimo saber que se puede recuperar algo de la función, si no todo. Y por otro lado, esto también está avanzando lo mismo, el entendimiento de los procesos básicos. Bueno, buenas noches. Yo me siento un poco como saco de otro pozo. No sé si es que vengo como de una dimensión desconocida o al menos del otro lado del puente del que hablaba. A ver, yo dirijo el Instituto de Educación que somos, sobre todo, aunque hay algunos compañeros que podrían dialogar mejor sobre estos temas, institucionalistas, contextualistas, psicoanalistas. Es decir, hablamos de ciertos paradigmas, para que tengan una idea. Acá en la conferencia se llamaba Neurosciencia y Educación, un viaje a la laboratoria a la escuela, de Manuel, y la de la profesora Carrajo, cómo afecta la atención y la percepción. La investigación en la que estamos trabajando, muchos de nosotros en el Instituto, se llama Sentidos y Genealogías de la Experiencia Educativa. Y trabajamos sobre subjetividad y procesos de subjetivación. Verán que son palabras claves, que nos hablan de paradigmas tan distintos. Pero, a ver, yo lo primero que aclaro de la investigación fue una provocación, de macho, así, es un amigo y hace estas cosas. Pero agradezco porque si no, no sé si hubiese venido, porque uno tiene después la vida real y cotidiana, y la buscar a la niña de la escuela, no sé. Y no sé si hubiese venido. La verdad que disfruté muchísimo de ambas conferencias y lo que yo me entusiasmo con facilidad. Y la verdad es que una de las cosas con las que me quedo es que esto que decía mi colega comentarista, parece increíble que esto no esté siendo tomado por la educación, es que, bueno, nosotros somos responsables, los que aquí trabajamos, que trabajamos en el ámbito educativo, desde diversos, con ese paradigmas, de que esto tiene que puentearse como sea. Y tal vez los primeros puentes, y por eso Maichi invita a estas cosas, él hace estos movimientos, también sea desde las diferentes corrientes de la psicología, en este caso, porque yo pensaba cuando, yo intenté preparar algo para venir acá, en la isla, las historias, las líneas de investigación, y yo, yo digo, no, nada, o sea, yo no voy a ser además una atretida que cuando no me hablan de cosas que no. Entonces, yo qué sé, qué hablaré de la historia de la psicología de Uruguay, la psicología educacional, que tenía 20 años, que fui desde el principio. Bien. Pero en realidad también me di cuenta, porque uno es un poco lento, que me ha sido, y nos ha sido a muchos de nosotros, mucho más fácil vincularnos, trabajar, investigar con otras disciplinas que con otras corrientes de la misma disciplina. Y la verdad que me sentí heredera, y no sé si yo quiero eso, de algunas contradicciones, dilemas epistemológicos, que no sé si son míos. Yo no sé si a mí me importa dejar por fuera y optar solo por una concepción de la psicología. Yo no sé si no está bueno, yo no digo que haya que anular ninguna de estas partes, que han ido en paralelo, pero encontrar algunos espacios donde justamente nos encontremos y por ahí aparezcan nuevos constructos, nuevos objetos de conocimiento, nuevos espacios, no sé, algo, uno se muera, también estamos en la niña de explorar, pasa de todo. Pero la verdad que realmente provocó como esta cosa de descubrimiento, de cosas que ignoraba, por lo tanto también va sabiendo y haciendo, según los escenarios que a uno le tocan en la vida. Yo qué sé, yo nací donde nací, me quedé donde me triegué, y por suerte soy psicóloga, la verdad. Pero, tal vez en otro contexto hubiese sido ingeniera y también estaba acá, pero digo, ahora, me parece que estamos en una, en estas ventanas de oportunidades que se caen de otra manera, también en darnos a nosotros la oportunidad de dejar algunas de estas herencias, de falsas contradicciones, y pensar en ver qué posibilidades está dentro de, lo intentamos decir, no está cada uno a mano suyo, o capaz que aparezca algo diferente. Pero me parece que está bueno, además de la interdisciplina, no sé cómo se llama, sea dentro de la disciplina, con los otros, no sé, intradisciplina. Y, pero bueno, un poco a mí me provocó eso, esta invitación y esta, este haber escuchado a estos fabulosos conferencistas, porque la verdad que hay que sostener esta atención, que no es una unidad y un constructo unitario, pero hay que sostenerla hasta el final. Me quedo preguntando qué me dan mis estudiantes cuando yo me paro de cante en otra clase, pero bueno. Bueno, nada, yo felicitaciones y muchas gracias, realmente. Bueno, existía la otra, Marulá. Ya que me provocaste, digamos. No, igual, había decidido hablar antes de lo que dijiste, pero ahora tiene más sentido. Nosotros con Juan estamos probando desde hace algún tiempo, la mayoría de los de acá son conscientes de eso, distintos formatos de lo que pensamos que tiene que ser una academia uruguaya potente en todas las disciplinas. Y en ese sentido venimos tratando de armar cosas de este estilo que, por supuesto, son para nosotros mismos, pero también para los conferencistas y para los comentaristas, novedosas y en ese sentido riesgosas, ¿no? Les voy a ser sinceros, no pasó tranquilo cuando estas cosas transcurren. creo que pasó más nervioso que si tuviera que dar una charla en algún lugar difícil, porque uno no sabe justamente cómo van a ser esos encuentros, ¿sí? Y por eso, primero que nada, les quiero agradecer a los cuatro que participaron en esto, pero además quiero rescatar una cosa que para nosotros nos parece importante, que creo que era un poco así donde contaba Clave. Los conferencistas de hoy de noche no son cualesquiera, tienen algunas características muy pensadas, primero que nada, y ellos no lo van a reconocer, pero es así, seguramente sean de los tipos que en sus áreas hoy por hoy están dentro del top 10 del mundo y eso no es fácil y no lo digo exagerado y no lo voy a mirar a ellos para que no pongan caras, pero basta simplemente mirar la lista de publicaciones para darse cuenta de eso. Segundo, tienen la gran ventaja de que ambos hablan español y eso no es solo una cuestión de lenguaje, también tiene que ver con una aproximación hacia cómo pensaban en realidad. Pero la otra cosa que a nosotros nos importaba fundamentalmente es que los dos son psicólogos, los dos hicieron la misma carrera que hicimos Claudia y yo, que no te proponemos, cierto, pero tampoco en China, Marisa hizo la primera psicología en México, estuvimos conversando muchas cosas que son coincidentes con esto que traía Claudia, es decir, esas palabras no le resultan ajenas y Manolo hizo la carrera en La Laguna, no, en Santiago, donde también existían estos divorcios. Nosotros estamos convencidos de que estos divorcios terminarán en lo que sea, pero pueden terminar en divorcios, pueden terminar en casamientos, pueden terminar en aferes, puntuales. pero lo que más nos importa es, digamos, de alguna manera favorecer esto que creo que traía la idea de que si somos realmente honestos intelectualmente y de hecho creo que los que estamos acá todos lo somos, tenemos que estar dispuestos a enfrentar las diferencias que tenemos con argumentos, con conocimiento, con lectura, con motivación y lo que muchas veces nos falta es la posibilidad de acercarnos y ver que hay del otro lado y en ese sentido estos encuentros pensamos que son cargos importantes, tenemos que repetirlos y tenemos que animarnos a replicarlos en todas las instancias que podemos manejar. En ese sentido, capaz que mañana tenés que invitar a uno de ellos a tu clase de educación y a ver qué pasa. Creo que es la única manera que vamos a poder de alguna manera construir ciertos puentes que nos permitan hacer surgir cosas nuevas que sin duda Uruguay necesita fundamentalmente en estos temas. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Sobre todo respecto a la segunda charla que me parece importante considerar lo que tiene que ver con las negociencias y la educación y la importancia de la manipulación de la atención por los medios de certificación. Digo, tanto para el desarrollo cognitivo como para el desarrollo de la sociedad en el conjunto de seres humanos. Me parece que es importante que tú de alguna manera mostraba cómo se puede afectar la atención porque hay dos tipos de atención, una digamos desencadenada internamente y otra por estímulos externos como entonces de repente alguna reflexión que tú tuvieras al respecto de cómo los medios de comunicación están afectando el aprendizaje y el desarrollo cognitivo al desmedia la atención. Sí, desde luego los medios de comunicación pueden afectar mucho esta atención exógena. Lo otro que creo que es muy importante la atención en la sociedad en que vivimos ahora es entender un poco los propios recursos limitados es muy importante. En la escuela latinoamericana mencionaba que he estado en charlas de gente que estudia cómo conducimos un coche dice conducir aquí o manejar conducir manejar bueno los dos yo no sé me confundo entre México España o Uruguay y hay un debate muy grande por ejemplo sobre estar hablando en el teléfono seguridad aquí no sé cuál es la ley en Estados Unidos no puede uno sostenerlo aquí tampoco bueno eso con un papel mínimo en los riesgos al estar hablando por el teléfono mínimo está comprobado a través de muchísimos estudios sin embargo todos creemos que nosotros mismos somos inmunes al costo de la atención de hecho hay estudios que muestran que es peor no estar deteniendo el teléfono porque si estás deteniendo el teléfono al menos parte de ti dice bueno no estoy en mi mejor posición voy a poner atención pero cuando tú vas manejando con las dos manos en el volante simplemente vas hablando crees que estás a un nivel normal de ejecución y no es así tu atención tu mente está en otro lugar entonces eso por ejemplo el entender por eso creo hay anuncios en Inglaterra sobre este tipo de demostraciones que les hice al principio de la atención y al final dicen por favor preste atención a los ciclistas es decir hay repercusiones muy inmediatas de nuestro propio comportamiento y de lo que se permite o no se permite que tienen que ver con estos recursos necesitados que tenemos no solo es cómo se puede manipular la atención de una forma u otra pero también cómo entender esos trade-offs esos ajustes esos compromisos que tenemos que hacer sería muy bueno desde la escuela tenemos la sociedad ahora de los niños caminando no sé aquí pero en Nueva York con iPhone todos cruzando la calle texteando tecleando ahora se ve gente no hablando por teléfono pero sí escribiendo mensajes hay una estadística que muestra que el 85% de accidentes de coche en Estados Unidos uno o el otro conductor iba hablando por teléfono y yo supongo que en otras partes del mundo las estadísticas son muy diferentes entonces creo que es muy importante entender cuáles son las consecuencias de esos recursos limitados en aspectos diarios de nuestra vida gracias bien he hecho el charme muchas veces estos últimos días y bueno el señor quiero hacer un comentario sin embargo que exceden atribuciones uno de los objetivos de la escuela de la que hacemos referencia cada tanto tiene que ver con eso con ver si existen esas posibilidades de cruzar y salen es como una respuesta a un viejo artículo de John Bruegel que se llamaba Neurociencia de Educación un puente muy lejano que ese era el título del artículo y básicamente cuestionaba la excesiva aplicación de aplicación digamos pop como si fuera cultura pop de los conceptos de la neurociencia un poco lavados y superficialmente tratados a los temas de educación entonces habría que enseñar a los niños que están a los 3 años todo porque si no los agarran con los grandes periodos críticos que son vulnerables y entonces no aprenden nada y cosas por el estilo generando una industria de la neurociencia vacía de lo que se trata ahora es de bueno ahora que tenemos una gran cantidad eso fue en el 97 de ahí a ahora han pasado muchas cosas en todas estas disciplinas y estas que tienen para agregar bueno algunas de las cosas que han mostrado Manisa y Manolo vinculadas a como aprende realmente el cerebro y que tiene que ver con eso es que a veces es quizás difícil saludar unas cosas como todo ángel ver bueno como se pone esta información yo digo maestro bueno entonces ahora vamos adelante hacer un experimento de no sé que se usa esto bueno creo que una de las cosas que sacamos de las escuelas es que primero hay algunos procesos que tienen mucho que ver con temas educativos concretos y no son las poblaciones con dificultades o sea los temas de lectura del programa Manolo tienen mucha importancia incluso para cómo se enseña esto es un tema muy debatido en el mundo qué enseñar hay que enfatizar el tema de la proponencia de la femafonema o hay que ver todos esos temas son temas que por lo menos desde el punto de vista de la analogía cognitiva están bastante resueltos y me parece a mí que es importante más que quizás encontrar una aplicación directa empezar a interaccionar con el mundo educativo un poco como ya se ha hecho o sea esto no es la psicología cognitiva que marcó en un vínculo educativo fuerte o sea pensamos en la importancia de Piaget en la educación bueno lo que vemos ahora es que Piaget hace unos cuantos años mientras nosotros tenemos muchas otras cosas que hemos agregado y algunas de las que hemos cuestionado del conocimiento piagetiano que deberían concorrerse a la formación del personal educativo y hay que empezar con un mecanismo de innovación educativa que va a tener componentes sociales e institucionales muy fuertes quizás los más importantes pero a otro componente vinculado hasta saber qué cosas se pueden aprender y qué no qué poblaciones precisan qué tipo de educación y cuál es otro todo ese tipo de cosas yo creo que pueden venir de las negociencias cognitivas y bueno habrá que seguir como decía Alejandro buscando distintos caminos que nos acerquen a eso nosotros y de nuestro lado con Leonel con Ale hemos tratado de hacer las negociencias cognitivas desarrolladas las ciencias cognitivas desarrolladas en Uruguay nos falta todo el componente educativo porque nos parece que ahí tiene que haber un vínculo que nos alimenta no solo porque ahí podemos aplicar nosotros y no porque en realidad de ahí van a venir los problemas y los desafíos que nos van a encontrar y bueno esta actividad que fue un poco larga y cansadora pero creo que para nosotros fue muy satisfactoria espero que haya sido grabado para todos y que se queden pensando en algo que tengan una idea en un comentario que si no lo hacen ahora lo van a hacer otro día y podemos seguir trabajando muchas gracias aplausos gracias por ver el video